Música Amigos de Ángel Metropolitano, no se distraigan, la justicia siempre llega. Por fin, el brazo de la ley dará resultados. Mónica García ha decidido entregarse a las autoridades. ¿Te molará el colegio Repsamen? ¿Habrá castigo? ¿La recompensa de 5 millones quedó en buenas manos? Todo quedó en familia. ¿Esos pisos de más por fin ya podrán estar controlados o es otra cortina de humo de esta ciudad? El pueblo manda y esto no podía quedarse atrás. No es una cortina de humo. Ya por fin llegó la súplica de Jesúsa. Tlaloc se hizo presente y no hubo tercera llamada. Respetar el ambiente es lo de hoy. Ese ambiente es el que hay que cuidar. Por tanto, en Mock, todos andan de mala. Señor Presidente, si lo dice por lo de Noronha, solo fue un comentario en el aeropuerto. Él es muy respetuoso. Casi nadie se mete con él. No debemos permitir que la contaminación nos haga perder el respeto. No quiero videos de Noronha Challenge. Es verdad. Ese tema no debe ser motivo para algún reto artístico como el de la chona. El smock tiene mucho que ver y Noronha no será la cortina de humo ni impedirá que salga a correr. Lo importante es que ya se trabaja en ello y la lluvia ha comenzado. La tormenta seguirá, pero recuerden que después viene la calma, justicia y aire limpio. Señor Presidente, ¿y la salud? La salud empieza respirando. En los gobiernos anteriores no se preocupaban por el medio ambiente. En la cuarta transformación sí lo vamos a lograr. ¡Me canso, ganso! Pues salud. ¡Salud!